Un saludo cordial a todos los Amigos y seguidores de Post la Verdad Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast De Post la Verdad en cuarentena Hoy es jueves, un café tecnológico Con Don Iván Dacho E iniciamos de una vez este episodio podcast Con esta muy buena canción de los Chemical Brothers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Estás buscando sentirte cómoda y a la moda? En Zapatos Taki Luxury encontrarás moda, comodidad, belleza y elegancia. Un calzado fabricado con las mejores pieles importadas y nacionales. Aprovecha ahora porque tenemos grandes promociones. Llámanos al 301-7725-726. 301-7725-726. Zapatos Taki Luxury, hecho por manos santandereanas para ti. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no estamos solos. Hay grupos de resistencia en toda Colombia. Manténganse vivos, no tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. El uribismo está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo aún más grande. Somos Vos la Verdad. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Vos la Verdad. Y estaba sonando la canción Black Rockin' Beats de los Chemical Brothers. Una muy buena canción para iniciar este episodio podcast. Ya saben que esta canción ha sido colocada con su respectivo enlace de YouTube, tanto en la descripción, en los datos de este episodio podcast, como también en el hilo del trino anclado de hoy en la cuenta arroba poslaverdad en Twitter. El podcast de Posla Verdad se emite en directo de lunes a viernes en Spreaker. Y también nos pueden escuchar en diferido en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, iVox, YouTube y demás. En el chat de en Spreaker, doña Diana Reuter dice saludos amigos Posla Verdad. Y como es costumbre, hoy los jueves son de tecnología, un café tecnológico con Don Iván Dacho. Bienvenido a este episodio podcast de Posla Verdad. Y nos sobra decirle cómo se ha sentido hoy de salud Don Iván Dacho. Muy buena tarde a la audiencia, pues la verdad. Buen tarde Andrés. Y no, pues bien, 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 digamos que no, pero pues tampoco así creo que hubiera podido ser peor, no. O sea, la verdad, Tecnatos leve. Algo de saliento, pero no más. Totalmente guardado, sin serenarme, sin aguantar frío, muy cuidadoso con todo eso. Bueno, Don Iván Dacho, como lo hemos dicho todas las semanas desde que nos compartió la triste noticia del contagio que está padeciendo, esperamos que se recupere pronto y que esto realmente no pase a mayores, pero se le escucha bien. Quiere decir que ya Don Iván Dacho va a llegar al otro lado fácilmente. Entonces, mucho ánimo, mucho cuidado Don Iván Dacho. ¿Va a llegar al otro lado o va a seguir de este lado? O sea, va a llegar al otro lado en el sentido de que ya va a coronar, va a sobrepasar el contagio, ¿no? Sí, porque a otras personas realmente a los días de contagio les ha dado fuerte. Sí, esto es de cuidado y esto es traicionero. O sea, esto no es de cantar victoria. Bueno, y hay mucha gente que está en esta situación ahorita porque pues el pico, este pico yo creo que es el más alto que he visto. O sea, por lo menos a nivel de sondeo con la gente que lo rodea a uno es las veces que más he visto gente contagiada. Es en esto. Sí, coincido. Coincido con esto Don Iván Dacho. Entonces, no esperemos que pueda llegar ya al otro lado, recuperarse y seguir adelante como debe ser, obviamente, cuidándose y demás. Don Iván Dacho, empecemos de una vez, entremos en materia. Partido Brasil-Colombia de la Copa América. Me imagino que usted lo vio, usted lo comentó, lo analizó y bueno, sería bueno que nos compartiera sus reflexiones, su análisis sobre ese partido. Bueno. Del cual Colombia quedó ahí de un hilito, ¿no? Pues sí, o sea, ¿no? Colombia jugó bien, pero jugó bien, digamos que siendo objetivos el primer tiempo. El primer tiempo dominó a Brasil. O sea, tomó la posesión del balón, tu iniciativa en varias jugadas. Y una Colombia, pues crecía, ¿no? Crecía, segura de sí misma. Y una Colombia excelente y un Brasil que quedó un poco desconcertado. Entonces, ¿entonces qué? Colombia segurísimo, todos en su cuadrado seguro, Barrios y Uribe, excelente. La defensa segura, la defensa que había mostrado mucho en seguridad segura. Y los de Brasil, ellos pues un poco apresurados, porque pues ellos están apresurados a marcar a Colombia, pues ellos son locales, digamos que tienen esa presión. Colombia muy bien, el tema fue el segundo tiempo. Y ahí ya cambió totalmente todo, porque pues Brasil, salió otro Brasil a jugar, o sea, el técnico Tite ahí se hizo, se hizo buen trabajo. Cambió a Ribeiro, metió a Firmino, que Firmino, pues Firmino le cambia totalmente la cara al ataque de Brasil. Y después metió este paquete a lo día, paquete, pero paquete fue muy importante. Entonces digamos que los cambios que hizo, que hizo Tite fue, le cambiaron la cara a Brasil y Brasil se los vino encima. Y se veía venir el empate, o sea, el empate se venía a venir y no, no precisamente por esa jugada donde llegó Pitana, o sea, Brasil ya estaba encima de nosotros. Y en una de esas fue que la, que el balón pues pega en Pitana. Según lo último que he visto, lo último que he visto reclamentado es que si el balón pega en el árbitro. Pero la posesión cae, cae para el mismo que disparo, o sea, digamos yo disparé, si el equipo A disparo y vuelve le cae el equipo A, pues hay norma de ventaja. Eso es lo que he visto, que pues que últimamente lo están aplicando así. Pero pues ahí también, pues nada, o sea, puede que lo haya interpretado bien y que sea legal. Pero también hay un tema como de revisión y es, el balón iba para, iba para Colombia, ¿no? O sea, el balón iba a los pies del colombiano. Iba, iba a dominio de Colombia. Entonces ahí es donde queda como, ahí queda como si Pitana hubiera recuperado el balón. Un balón que iba para Colombia, Pitana lo hubiera recuperado para Brasil. Pero mire, esta discusión anoche hasta tarde la estuve hablando con don Javier porque él como buen hincha del fútbol pues estaba ofendido, estaba furioso, estaba polarizador, estaba incitando al odio. No quería atender puentes con los brasileños, no quería atender puentes con Pitana, pues por lo que sucedió en el partido. Y es que me puse a revisar el tema de la reglamentación, ¿no? El problema de la reglamentación es que es ambigua y cuando estamos ante una norma que es ambigua, esta queda completamente a la interpretación del juez, del juez de turno, ¿no? Voy a leerles la parte que para mí es polémica y les voy a decir que Pitana tomando cualquiera de las dos decisiones de continuar el juego o de suspender el juego, ambas hubieran sido acertadas. Y es lo siguiente, dice que el balón no estará en juego cuando, me traslado al punto inmediato, el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno en juego y además, aquí está la polémica, un equipo inicia un ataque prometedor. Definamos que es un ataque prometedor, no, que es un ataque cuando entra para hacer jugada de gol, pero resulta que el balón no fue hacia el arco de Colombia, sino que fue al lado contrario. Entonces yo le decía a Javier, si Pitana hubiera pitado suspender la jugada, hubiera estado bien, porque en su interpretación está que era un ataque prometedor, pero si hubiera continuado la jugada como fue lo que hizo, también está bien en el sentido porque para él no fue un ataque prometedor, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué es lo que tienen que revisar? Pitana dudó y Pitana, su reacción inmediata, apenas sienta el balón que le pega, es mandarse el pito a la boca. Cuando él hace ese gesto de mandarse el pito a la boca, los jugadores de Colombia se relajan, pero acto seguido se saca el pito de la boca y señala y dice que la jugada tiene que continuar, a lo cual los brasileros siguieron. Los de Colombia como que se quedaron mirando, literalmente los cogieron con los calzones abajo y fue gol. Para mí, el gran culpable de este gol no, no es el árbitro. Los jugadores colombianos hicieron lo que tenían que hacer, se quedaron quietos, o sea, fue una reacción inmediata, eso es una acción reflejo. El futbolista ve que el árbitro se va a echar el pito a la boca y antes de que suene el pito el jugador ya se relaja, o sea, ya se desconecta de la acción, ¿cierto? Es una acción reflejo, eso no se le puede cuestionar a los futbolistas colombianos, pero sí hay que cuestionarle y hay que caerle con toda al arquero David Ospina. Aquí David Ospina se equivocó, aquí David Ospina mostró que tiene manos de mantequilla, porque ese balón le pasó al lado de las manos, lo único que hizo fue poner las manos en el piso y dejar que el balón le pasara al lado, no la detuvo, le rozó la mano, no le metió fuerza. Si David Ospina hubiera detenido ese balón, no hubiera sido gol. El gol es culpa de David Ospina, no es culpa de los jugadores colombianos que se quedaron quietos. Hubo falla en Pitana, sí que dudó porque hizo la reacción de meterse el pito a la boca y después dijo que la jugada tenía que continuar. ¿Por qué? Porque es que él tuvo esa reacción, pero cuando vio que el balón había quedado en Brasil, aplicó norma de ventaja, porque la posesión del balón volvió a quedar en los mismos que habían hecho el disparo. Sí, pero el error estuvo. Obviamente. Y ese fue un gol de arquero. Obviamente eso es de interpretación. Pero el gol fue completamente David Ospina, David Ospina no fue capaz de detener ese balón, ese balón le llegó rodando. Los goles, sí, los goles son errores de Colombia, los dos. El segundo es de Borja, Borja... Pero completamente de marca y es un gol que ya le habían hecho en un amistoso en el 2019. Es un gol que ya... Mire, Brasil nos volvió a hacer un gol... ¿Se acuerda el que Carlos Sánchez en el Mundial? Sí, también. Que también perdió la marca en un tiro de esquina. Ahí está. Esta vez la perdió Borja. Pero la jugada polémica... La polémica está en la duda de Pitana. Pitana tuvo dos interpretaciones de la norma, las cuales ambas interpretaciones son válidas, porque estamos hablando de una norma ambigua completamente. Es aquí en donde creería yo que la International Board tendrán con qué legislar al respecto y ser más específicos. O sea, definan exactamente bien qué es eso. Un equipo inicia un ataque prometedor. Es que resulta que el balón le pegó a Pitana, ese balón quedó quieto y lo que hicieron los brasileros fue cogerlo. Y ese balón rebotó, lo que les digo, no fue hacia el arco colombiano, sino fue hacia el otro lado. Como le digo, el balón iba también, por lo que va a parte de la interpretación, el balón iba a dominio de Colombia. Y lo que hizo Pitana fue recuperarle el balón a Brasil. Entonces, bajo ese término también deberían de, mejor dicho, toca el balón y de una vez, no sé, hacer, o sea, de una vez suspender. Es que le digo, no, es que mire, Pitana iba a pitar, iba a suspender, se echó la mano, se echó el pito en la boca, ¿no? Sí, pero como vio que el rebote quedó... Pero entonces lo que hizo fue señalar, el error estuvo en Pitana, Pitana tome la decisión que tome, sea firme en ella, no haga que va a tomar una decisión y luego va a tomar otra, no, nada. No, a lo que voy no, a lo que voy yo es que, bueno, o sea, para él, pues queda bien poco por lo que le digo, porque la posición que va a Brasil, pero, o sea, esa regla es como muy, sí, es muy ambigua y aparte es injusta, porque es que el balón iba para Colombia. Es que esa norma, sencillamente, esa norma está muy mal redactada, es ambigua y está, o sea, dentro de lo que es la interpretación del derecho, cuando un juez está ante una norma que es ambigua, pues el juez se sostiene a su propia interpretación que tenga el momento. Obviamente estamos hablando de un árbitro quien en milisegundos y microsegundos, en un campo de juego, tiene que tomar una decisión. La decisión primaria de Pitana fue pitar y suspender la jugada, después se arrepintió, hizo como que un clic ahí rápido y dio continuidad a la jugada. Ambas decisiones, la de suspender el juego o la de darle continuidad, son válidas porque están sujetas a la interpretación del juego. ¿Por qué? Porque estamos ante una norma que es ambigua. Entonces los brasileños se acogen de una sola interpretación, los colombianos se acogen de otra. Y si usted mira todos los programas de polémica que hablan de fútbol, hoy los comentaristas están agarrados. Unos dicen que debió haber detenido la jugada, otros dicen que debió haberla continuado, porque es que la norma no es clara. Entonces obedece literalmente a la interpretación de cada quien y la interpretación que equivale es la de Pitana como juez. Entonces, sencillamente... Yo les cuento que yo había visto algo similar en un partido, no sé si fue en Eurocopa o en alguna liga, pero pasó lo mismo. Pegó en el árbitro y ellos dijeron, no, el nuevo reglamento y el nuevo tema dice que la posesión, si la posesión queda en el equipo que tenía el balón, pues se le da norma de ventaja. Eso fue lo que yo, y yo ya lo había visto antes. Por eso cuando lo vi ayer, me pareció que lo interpretó así. Pero pues también me puse a mirar, venga, pero si pasaba el balón le quedaba a Colombia. Entonces lo que hizo Pitana fue recuperar el balón a Brasil. Es que está el tema de un equipo inicia un ataque prometedor. Ahí está. Esto es norma de interpretación, que Pitana se equivocó en cambiar su reacción, sí, porque influenció el error de los jugadores de Colombia, pero el error de los jugadores de Colombia no es... El error de Colombia es de estar despiertos, o sea, hacer de cuenta que... Pues hacer de cuenta que nada, o sea, sigan la jugada y no se duerman. Además, es Brasil. Sí, pero ellos... Si es Brasil, uno tiene con más veras, tiene que seguir porque a uno no le van a pitar nada porque es Brasil. En términos... Aquí en términos de derecho, uno puede entender porque sencillamente es un acto reflejo por parte de los defensores y demás jugadores de Colombia. Lo que no se perdona y el juicio de reproche, aquí, ¿quién es el verdadero culpable de todo esto? Es Ospina, porque Ospina está en el arco y él está, digamos que en una posición más privilegiada y él tiene que detener el balón. Porque es que Ospina es el que más tiempo tiene para analizar lo que está pasando. Ospina se da cuenta que sigue la jugada, los brasileros se le vienen corriendo. Tuvo tiempo de ubicarse, porque la jugada seguía. Sí, no, y es que los dos goles fueron errores de Ospina, porque es que Ospina también... No, y lo que le digo, ellos tienen que saber que también, parce, es Brasil. Es que Ospina tiene la mala maña de no poner un hombre en el palo. En Brasil es como si fuera la fiscalía. Es como si fuera la fiscalía Barbosa, güey. Algo así. Pues uno ya sabe que el árbitro está allá, o sea, uno no puede dar papaya. O sea, uno tiene que estar con eso y pues nada, hasta que terminar la jugada totalmente no. O sea, saber de entrada que uno tiene el árbitro en contra, mejor dicho. Bueno, de esto depende de Colombia ya de resultados, porque ya Colombia no va a jugar más, tiene que entrar en fecha de descanso. ¿Y qué se tiene que configurar para que Colombia pueda pasar? Porque para mí ya Colombia con esto quedó eliminado. No, Colombia pasa. Colombia tiene cuatro puntos y está de segundo, pero pues depende de Ecuador y... No, no va a quedar de segundo. O sea, ya no... Y creo que por... O sea, creo que... O sea, tendría que ganar... O sea, para que Colombia quede eliminado... Si no estoy mal matemáticamente, esto está afuera. Esto está adentro, que diga. No, es lo que he leído, ¿no? No he hecho el análisis. Pues el análisis que vi en la tabla... Es que tendría... O sea, es que para que Colombia quede con cuatro puntos de último, tendría que ganar Venezuela y ganar Ecuador. Quedarían con cinco. Pero mire la diferencia de gol. O sea, no, Colombia creo que todavía no está clasificado. Pero matemáticamente es muy probable que pase. Lo que pasa es que dicen que... Que Brasil muy seguramente va a jugar con suplencia, ¿no? Porque ellos ya aseguraron. Aunque ellos dicen que también quieren mantener el tema del puntaje perfecto. Bueno, dígamoslo así. Venezuela le gana a Perú. El domingo 27. ¿Haría cuántos? Venezuela le gana a Perú. Haría cinco. Pero si le gana a Perú. Pues entonces Perú tendría una diferencia todavía mucho menor a menos tres. Entonces sí, ¿no? Colombia se ha clasificado. O sea, porque si Venezuela le gana a Perú le va a dar menos goles. Le va a... Va a dañar la diferencia de Perú. O sea, Perú quedaría último. En el caso que Venezuela y Ecuador ganaran. Ganaran. Que Ecuador le ganara a Brasil. Perú quedaría último. Entonces no, si Colombia se ha clasificado. Bueno, esperar a ver cómo se dan las cosas. Colombia entrará a parir barujos. Pero bueno. Pues nada, yo lo que digo es que pues dejen el hate con Rueda. Rueda no tuvo amistosos. Rueda pues acabó de llegar. Llegó de una... La verdad, llegó de una eliminatoria. Sacó cuatro puntos. Hizo la tarea en eliminatorias. Ahorita está buscando el equipo. Que no, que es que hay que ganar la Copa América. Es que también nos creemos Brasil. Nosotros no somos un equipo con la obligación de ganar la Copa América. O por lo menos ahorita no. O sea, pues de pronto sí teníamos la obligación cuando hay un proceso. Digamos, cuando Pekerman tuvo un proceso ya de cuatro años. De haber llegado a cuartos de final. Pues ya en el siguiente ciclo. Pues sí tenía la obligación de ganar la Copa América. Porque pues ya llegaste a cuartos de final. Ya estuviste ranking FIFA entre los diez primeros. Pues ya queda que uno sea favorito en la Copa América. Pero es un equipo que estaba fuera de los clasificados. Que no tenía norte. Que no jugaba nada. Que jugaba un pelotazo. Que aparte, Queiroz presentaba unas alineaciones pésimas. Que es que están diciendo que es que le hicieron cajón. Cuando Queiroz mismo hacía unas alineaciones que no a cuadrado lo puso de volante de marca. A Mojica no lo quitaba de la banda izquierda. A Mojica quedó todo un hueco. A Barrios lo sacó de un partido y lo banqueó el otro. Que era como el mejor rodador de marca que teníamos. Entonces pues hombre. O sea, tampoco es que Queiroz haya hecho. O sea, no es que estuviera haciendo una buena campaña. Porque ahorita salieron a decir que Queiroz. En club frente diciendo que Queiroz incluso era mejor que Rueda. Y la verdad, hombre. Seamos objetivos. No sé si es que le tienen a Bronca Rueda por haber sido de nacional. O no sé. Pero sí hay que dejar un poco el hate. Con Rueda. Que Rueda ya había demostrado ser buen técnico en varios equipos. Bueno, le cuento acá. Venezuela tiene dos puntos. Colombia tiene cuatro. Colombia está segundo. Brasil llega nueve puntos. Puntaje perfecto. Le sigue Perú también con cuatro puntos. Ecuador con dos. Si Venezuela le gana a Perú. No, como le digo. Si Venezuela le gana a Perú, deja Perú colero. Depende del resultado entre Ecuador y Brasil. ¿Por qué? Bueno, por eso. Yo estoy hablando de que si Ecuador le gana a Brasil. O sea, yo estoy haciendo las cuentas para que Colombia quede eliminado. Y no queda. Si Ecuador le... O sea, ¿cómo le digo? Pero... O sea, tendrían que ganar Venezuela y Ecuador. No, ¿por qué? Y si Venezuela... A ver, cuento. ¿Quiénes pasan? ¿Los dos primeros o los tres? Pasan los cuatro. Es que estos pasan cuatro. Esto es de un solo eliminado. Ah, ok. Por eso le digo que... Que en el escenario más apocalíptico, Venezuela y Ecuador ganando, dejan a Perú colero. Por goles. Por goles. Porque Perú tiene menos tres. Colombia tiene menos uno. Colombia tiene menos uno, sí. Sí, porque si Ecuador y Venezuela ganan, ambos tienen dos puntos, quedarían con cinco. Ya dependiendo del tema. Entonces, digamos que Brasil quedaría cinco. Y dejan a Perú con cuatro. Pasarían las tres banderitas de Colombia. Sí. O sea, pero lo dejan... Sí, quedarían las tres. Ahora la otra cuestión es... Ahí no hay nada. O sea, Colombia queda... O sea, el peor escenario... Colombia pasa... La otra cuestión es... Cuadrado no va a poder jugar el siguiente partido. Sí, esa sí es una baja grave. Vamos a ver qué plantea Rueda. Pues la idea es que pruebe, que haga lo que... Me parece que la nómina, pues le faltaron jugadores. No sé si James de verdad no estaba para la Copa América. Lo de Fabra. Que Fabra lo llevaron así como... Como regañadientes y no lo ponen todavía. Han puesto hasta a Sebastián Pérez y no han puesto a Fabra. O sea, igual. Yo estoy en contra de eso, pero no le voy a tirar a Rueda a Rueda. Que ya lo tienen que echar, que es lo que estáis viendo ahorita. Y pues tampoco. Sí, ha hecho Rueda hace cosas que no. De pronto confió mucho en Pérez porque como a Pérez lo dirigió en Nacional. Y pues cuando en Nacional tenía buen nivel. De hecho, él llegó a jugar a la selección en Colombia de Pekerman. Cuando tenía muy buen nivel y de hecho marcó gol en eliminatoria. Entonces era un jugador que de pronto Rueda pensó darle las funciones de mixto que le daba el Nacional. Y pues obviamente el nivel físico de Sebastián Pérez está malísimo. Tan malo que ni siquiera lo alineó de suplente ahorita. Pero bueno, el hombre está probando. Dejen trabajar al hombre. En eliminatoria si la vaina va mal, tírenle con toda. Dejen trabajar al Moreno. Sí, o sea, yo creo que sí. Como también a Kairos se le dejó trabajar, se le aguantó todo. Con más veras a Rueda que ni siquiera tuvo oportunidad de amistosos. Bueno, Iván Dacho, permítame. Vamos a cambiar de tema. Claro. Que nos trae Jueves Tecnológico. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Presentación Windows 11 o Harmony OS? No, pues, por Windows 11. Windows 11 que usted me decía off the record antes de esto que Microsoft había dicho que no iban a sacar un nuevo sistema operativo, sino que iban a seguir con Windows 10 para sacar actualizaciones. La semana pasada se les escaparon unas filtraciones entre esas como iba a ser la nueva interfaz de Windows 11. Muy parecida a la de los Mac, con un dock y todo en el centro y las gráficas y un poco de cosas. Ya esquinas redondeadas en las ventanas. No, de hecho se parece, el dock se parece más a algunos Linux, al docking de Linux. De hecho, en los colores mate, se parecen mucho a Linux. Iónicamente. Porque es que Mac es más, como más, no sé, como más brillante, ¿no? No tan mate. Bueno, últimamente le han tirado al mate, pero bueno. O sea, tiene ahí esa Linux. Yo la verdad, lo único que he visto así de novedad, que es, que ese novedad de, de ese sistema es que se, que trae toda la plataforma de Xbox, o sea, la de Game Pass. Y la de jugar en la nube. O sea, jugar juegos de Xbox en la nube. Ya tendría todo, digamos que toda la plataforma gaming de Xbox la tendría integrada en el Windows 11. No solo eso, sino los, los fanáticos de Android están muy contentos porque se pueden ejecutar aplicaciones de Android en Windows 11. Ya mostraron ahí la forma y todo. Claro, eso sí, que se haría desde la, desde la plataforma de Amazon, pero de que se pueden ejecutar esas aplicaciones, se pueden, de hecho, las capturas de pantalla y lo que se vio estaban, por ejemplo, aplicaciones tipo TikTok, con el formato muy Android y todo, desde el escritorio de Windows 11. Eso es un cabezazo muy bueno. Muy bueno porque, pues, en las aplicaciones hay dinero y, pues, digamos que la tienda de Microsoft, digamos, no es lo más exitoso. La renovaron. La tienda la renovaron. Pero mire que esto también es una forma de responderle a Apple porque, desde que Apple anunció los Apple Silicon, sus propios procesadores con arquitectura ARM, que ya hemos hablado eso aquí en el podcast, Apple presentaba la posibilidad también de ejecutar aplicaciones tanto de iPad como de iPhone en Mac. Ya que ambos, o sea, todos los procesadores gozaban de la misma arquitectura. Entonces, digamos que Microsoft, pues, para no quedarse atrás, pues, entonces ahora permite hacer el tema de las aplicaciones de Android ahí. Otra cosa que anunció Microsoft es que ellos ya no van a tener como defecto en su sistema operativo Skype, sino ya van a implementar todo directamente con Microsoft Teams, lo cual es muy bueno porque Skype no es que sea muy bueno. Skype no es una plataforma amigable, Skype no es una plataforma que funcione muy bien. Entonces, de verdad que Skype se quedó atrapada en el tiempo. ¿Qué va atrás? Venga, cuénteme, sinceramente, ¿a usted le gustaba más Messenger o Skype? Sí, no, Messenger. Yo siempre era Messenger. A mí me gustaba también más Messenger. Y tenía la última versión, el Live Plus Messenger. Sí. Y no podía mandar GIFs y todas esas cosas y es que era chévere. Ah, Messenger era severo. Uno colocaba música en el computador y le decía qué música, qué canción estaba uno escuchando, o sea, pero desde que le hicieron la compra... Sí, servía para enviar subliminales. Sí. Sí. No, y uno cambiaba la imagen, hasta uno podía poner un GIFsito de imagen de todo y uno lo personalizaba porque uno le colocaba colores. Era divertido, era divertido, era fácil de usar, era chévere, era, no, Messenger era de las cosas más bacanas que tiraron al olvido. Porque, pues, Microsoft compró a Hotmail y, bueno, a MSN y luego compró a... ¿Compró a qué? Compró a Skype y decidió que Skype... ¿Se acuerda que era de Aston Kutcher? ¿Skype? No, no me acordaba. Sí, Skype, él compró ese proyecto y lo estuvo sacando adelante y todo, de hecho, cada vez que él salía en algún programa tipo Two and a Half Men, de hecho, cada nada salía que él decía que él era desarrollador informático y que eso era millonario y que tenía una aplicación de llamadas, entonces sonaba siempre de fondo para el ringtone de Skype. Ahí mandaban ahí su... No, y a mí me pareció absurdo cuando, no, que ya no, que ya Messenger desaparece y iba a Skype y yo, pero ¿por qué? Porque reemplazar a Messenger con Skype me pareció desacertado. Es que hay unas cosas en la industria, en la industria de la tecnología que uno no entiende. O sea, esas compras, compran algo para tirárselo. Sí, de hecho, había leído hace unos años un artículo muy bueno que decía cómo Microsoft, por ejemplo, haciendo compras, se equivocaba, ¿no? Entonces estaba el caso de Microsoft con Nokia, que eso fue un fracaso, lo que pasó con Microsoft y Skype, porque sencillamente intentó asimilar dos plataformas que tenían dos públicos completamente distintos. Es que Messenger representaba a toda una generación del momento y obligarlos a usar Skype, que era una aplicación más aburrida, más osa, muy sencilla. Sí, muy plana, entonces como que, claro, la gente se... Y esto, y esto se... O sea, es que también hay que poner en contexto, todo esto pasó porque con la llegada de los teléfonos inteligentes, ¿no? Algunos utilizaban el famoso PIN en BlackBerry, después llegaron los iPhone, entonces ya estaba WhatsApp, que era multiplataforma en el sentido que podía estar en un BlackBerry, en un Android o en un iPhone, ¿no? Entonces la gente empezó a utilizar más WhatsApp. Microsoft, ¿qué intentó? Sacar su propia aplicación de Messenger para iPhone. Yo la alcancé a tener, y realmente no era para nada práctica. Pues yo tuve la de Messenger, pero de... Incluso en el Nokia 3595, en el Nokia esos con... Sí, que no tenía teclado... Teclado Query, sino que tenía... Sino que tenía el teclado en el médico. Yo con ese llegué a instalar el Messenger. Messenger Mobile. Yo lo tuve... Yo lo tuve en un iPod Touch, y aunque traía los mismos sonidos, el zumbido, todo, no era una aplicación estable, se caía mucho, se cerraba, no envía las notificaciones. O sea, era complicado de utilizar. A mí sí me iba bien. Aunque eso sí consumía, el tema eran los datos y eso. Y la batería. Pero me iba bien. Sí, realmente eso creo que corría bajo Java. Y finalmente lo que terminó matando, y lo que terminó matando, por ejemplo, en el sistema iOS, lo que terminó matando Messenger, fue cuando llegó también Viver o Viver, la alcancé a utilizar, porque traía la opción de hacer llamadas por internet. Entonces uno puede hacer llamadas por internet, o estaba FaceTime, o estaban otras cosas. Entonces ya uno lo utiliza y realmente toda la gente empezó a migrar a WhatsApp, a Viver. Sí, estaba Viver o estaba Tango. Pero pues WhatsApp se movió rápido y me implementó las llamadas y los jodió. Y otra cosa, Microsoft dejaba de utilizar Messenger, lo cierra y lo fusiona obligatoriamente a Skype. Con Skype. Y Facebook, mientras tanto, cogió la palabra Messenger y la implementó en su Facebook Messenger, que hoy popularmente se conoce solo como Messenger. Entonces si usted le pregunta a alguien de ahora, ¿usted tuvo Messenger? Y dijo, claro que yo todavía lo tengo, lo tengo en Facebook. Ay, no, el Messenger, sí, el Messenger, muy, muy nostálgico, porque pues era, es bueno, o sea, es bueno. Skype también se complicó mucho, porque yo alcancé a ver como tres aplicaciones de Skype para instalar en el computador y no sabía cuál era cuál. Porque estaba Skype normal, Skype business, Skype yo no sé qué. Y esa vaina nunca lo hice, de comprar créditos que para hacer llamadas a teléfonos celulares o fijos, pero pues realmente nunca supe cómo funcionaba eso. Nunca compré créditos. Y bueno, es lo que usted dice, Univandacho. Skype es una aplicación muy plana. No sé, ¿algo más para decir sobre lo de Windows 11, Univandacho? Bueno, Windows 11. Sí, que obviamente las actualizaciones son menores, no van a bombardear de actualizaciones, sino que harán dos actualizaciones al año. Creo que lo que tengo entendido, no son tan pesadas. O sea, va a ser una máquina que promete ser más estable. O sea, prometen que cada actualización trae lo que es y no van a estar bombardeando con las actualizaciones. Y que van a tener menos peso las actualizaciones. Y bueno, pues vamos a ver con qué salen al final. Porque pues al final Microsoft siempre dice algo y siempre cambia de opinión, ¿no? Y ver qué tal funcionan en dispositivos antiguos. Si a Microsoft le da bien haciendo que todo el mundo actualice a Windows 11. Porque es que a Microsoft también es tristemente recordada de sacar un sistema operativo y que la gente es muy reacia a dar ese paso. ¿No? De hecho, aún hay gente que sigue utilizando Windows XP. Hay gente que aún utiliza Windows 7. Lo que más es que es, o sea, Microsoft es un monopolio. Ajá. O sea, un monopolio porque realmente toda la industria, la mayoría de la parte corporativa utiliza Microsoft. Y se han dado el lujo, se han dado el lujo de cometer horrores. ¿Windows Vista? ¿Horrores? ¿Windows Vista? Ah, antes de Windows Vista, Windows Millennium. ¿El ENT? ¿O el 2000? No, el ENT era bueno. 2000 era bueno. El ENT salió del XP, ¿no? Que fue la base para el XP, ¿cierto? Sí, pero es que, bueno, la base, entre comillas, porque es que después del ENT salió Windows Millennium. Le decían Windows Millennium. Windows Millennium fue un asco. Eso botaba muchos errores de kernel. Muchos errores del sistema como tal. Y Microsoft le tocó sacar rápido Windows XP, que era como la mesura entre ENT y Millennium. Y ya después, o sea, digamos que fue un error imperdonable, pero pues la gente no podía decir, no, no funciona Windows Millennium, nos vamos para el IOS no sé qué, o nos vamos para el Linux, porque realmente son, pues ni Linux ni IOS son, pues, son corporales. Y en esa época, menos ahorita, ahorita, pues el IOS es más corporativo, antes no era corporativo. Entonces, o, pues sí, o sea, no era para grandes corporaciones, sino que era para temas especiales, ¿no? Entonces, nada, la gente le tocaba escoger lo que había de Microsoft, o devolverse a 2000, y eso, o esperara que saliera el Windows XP. Entonces, pues ahí la gente no tenía dónde escoger sistema operativo. O por lo menos comercialmente, porque pues Linux lleva su tiempo, pero bueno. Y después, después el error de Vista. Vista también fue otro desacierto. De hecho, gracias a Windows Vista yo conocí Linux. No me gustó Vista y quise probar una alternativa, y ahí fue cuando me metí al mundo Linux. Y bueno, último, desde esas, desde aquellas veces, a la fecha, soy usuario de, más de Linux que de Windows. Windows lo uso para algunas excepciones, abro una máquina virtual en mi computador, y utilizo Windows, pero para algunas cositas que no puedo hacer en Linux. Cositas especiales, pero no más, o sea, la mayoría del tiempo yo utilizo Linux. Por velocidad, estabilidad, sobre todo velocidad. Y la parte de la interfaz gráfica, pues, la personalizo a mi gusto, y pues es muy bonita. Entonces, yo utilizo Dipping. Es una distro china. Entonces, bueno. Pues Microsoft, sí, o sea, se ha dado el lujo de cometer errores. Últimamente ya, pues Vista fue el otro error. Me parece que Windows 7 fue buen trabajo. Windows 8.1, Windows 8 y Windows 8.1 también fue otra salida en falso. No tanto en rendimiento, sino esta vez en interfaz. Volvieron a Windows 10, pues, una interfaz más clásica. Y ahora van a sacar 11 que tiene aires, pues, todavía tiene aires a 10, ¿no? En lo que yo he visto. Tiene aires a 10. Un poquito tendiendo al docking. Que es algo que ellos no habían hecho. Pues, algo que tiene Linux y es algo que tiene Mac. ¿Y qué? Y, pues, nada. Ver cómo va con la tienda. Con la tienda yo creo que es la gran novedad. Pues, realmente la gran novedad son las autorizaciones y la tienda. Esperemos que, obviamente, no sea una máquina de consumir recursos. Pero, pues, que no sabemos. Seguramente la tienda la va a emular, ¿no? O sea, que es emulación. O sea, que esas aplicaciones como son para Android tendrán que emular. Y, pues, obviamente, al emular una aplicación, pues, la carga del procesador va a ser más alta. Y eso sí, eso sí. Y eso sí está claro. Como son aplicaciones hechas para plataformas ARM y para plataformas de... Y, sí, pues, para todo lo que desprocesa el procesamiento de Android. Es que a lo que hoy es que pasa con Windows es que a Windows le cuesta que la gente actualice. Por eso es que ya Windows da la orden de cuando van a vender un nuevo computador. Sí o sí tiene que venir ya preinstalado el último Windows. Entonces hay gente que se vuelve muy reacia a comprar el nuevo computador hasta que no haya una estabilidad en ese sistema operativo. Y prefieren, entonces, alargar el que ya tienen y no actualizarlo, por ejemplo. Caso contrario a lo que pasa con Apple. Estaba mirando ahorita para el mes de abril. Apple reportaba que el 90% de los iPhone disponibles tenían el último sistema operativo. Caso similar con Mac OS. Entonces Apple siempre ha presumido del tema de que ellos sacan una nueva actualización. Y que la mayoría de usuarios, un gran porcentaje, siempre pasan a eso. Además de que Apple también presume de su desarrollo a través de las betas y demás. A Microsoft le cuesta. De hecho yo, dentro de lo que mire, no sé si el computador que yo tengo, que es del 2016, ya tiene sus añitos. ¿Va a ser o no compatible? Creería que no. Y si lo es, yo no me vería actualizándolo a Windows 11 hasta no hacer las diferentes pruebas. Porque ya ahorita ya el mío. Y eso que le tengo un SD de arranque y todo. Y ya se va colgando. Se cuelga un poquito. Pues toca verlo. Toca verlo porque pues digamos que Windows 10 a mí no me pareció tan pesado. Como pues se podía esperar 8.1. No es que marché después de vista. ¿Usted alguna vez ha estado en un programa de desarrollo beta? ¿Un beta tester? Eh, con Linux me instalaba algunas betas. Pero no, 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 no. Yo eso yo no sirvo para estar probando, güey. Para que le salga un error ahí de la nada a uno. Preciso cuando uno necesita harto el computador. No me gusta hacer beta tester porque pues la verdad... Yo doy soporte técnico entre una de mis tantas labores. Y no me sirve que el computador me saque la mano a mí. Y menos cuando es una beta. Que usted no tiene soporte asegurado de nada. Bueno, aquí en el chat en Spreaker. Muzmen dice muy buenas tardes amigos de Posla Verdad. Doña Caroleta dice deseándole una pronta recuperación a Iván Dacho. Y aquí don Jonathan Castañeda nos hace la pregunta. Y es ¿cuánto vale el sistema de Windows 11? El precio aún no lo han dicho. Dicen que su implementación, su despliegue general será a finales de este año. O sea, la de otoño para el norte. Pero pues hasta el momento todavía no está definido lo que va a ser el precio y todo. Ahorita por el momento solo hicieron el anuncio. Mostraron lo que es la interfaz, las novedades que tiene y todo. Pero, de resto, esperar a ver. Estaba mirando acá. Requisitos mínimos. Procesador de 64 bits, como ya es habitual. ¿Aún sí siguen ejecutando computadores en 32 bits? Pues sí, todavía ofrecen la compatibilidad. No tanto, sino que es que hay aplicativos de pronto empresariales, corporativos. Que están a 32 y que no han dado el salto a 64. Por eso todavía se le brinda soporte a los 32. Ok, continúo entonces. ¿Se requiere 64 gigas o más de almacenamiento en disco duro? ¿O en SD? ¡Harto! Sí, ¡harto! Esto es un harto espacio. ¿Computador de 128? Queda complicado. Sí, mucha gente que tiene el sistema solo para el sistema 128. ¿Memoria RAM de 4 gigas o más? Pide harto de RAM también porque... Bueno, igual Windows 10 ya también pedía 4. No, con 4 quedaba muy enclen, que tocaba aumentarle a 8. Lo ideal es que son 12. Bueno, si ahí dice 4 en Windows 10, en Windows 11, yo le pongo que son 6. Mínimo. Ahí hice 4, pero 4 para sí, para que... Para a velocidad desesperante. Ah, bueno, mira, aquí le digo a Don Jonathan. La actualización de Windows 11 será gratis para quienes lo hagan desde Windows 7, 8.1 y Windows 10. Pero obviamente hay que mirar si el equipo tiene estas características mínimas. Soporte para TPM 2.0. Don Iván Dacho nos dirá que es TPM 2.0. TPM, sí. Ah, ese es un protocolo de... Es como un protocolo de seguridad, se me olvidó ahorita. Se me olvidó. TPM, el TPM que es 2.0, ¿no? Sí. Eso es una... Es una opción que trae... Es una opción que trae las BIOS para el arranque seguro. Es una... Sí tiene varias opciones de arranque seguro. De pronto, por ejemplo, bloquear USBs o bloquear firmware de arranque o bloquear varias cosas. Es el famoso Secure Boot que uno activa. Ah, bueno. No, es el TPM 2.0 y el Secure Boot son como complementarios. Sí, porque también pide soporte para Secure Boot. Sí, para botearlo ahí cuando uno lo va a iniciar ahí en modo seguro. Obviamente que tenga conexión a internet. Pero... Sí. Siempre pide mucho. 64 GB de espacio, eso es mucho. O sea, no cualquier computador lo va a aprender. Sí, un disco duro es duro. De hecho, se habla... ¿Es el sistema más pesado? Sí. Que he visto. De hecho, se habla que ordenadores anteriores al 2016, ahí estoy en corte, no van a poder utilizar Windows 11. Pero venga, dígame, ¿no dice qué procesador o características de procesador? Es que hay donde uno de verdad se da cuenta. No, no, no. Lo que encontré aquí en características generales es el tema de que tenga un procesador de 64 bits y demás. Pero, o sea, según eso, pues hay muchos... O sea, son cortos duos de 64 bits. A ver, parece que estoy aquí justo en la página de... Don Jonathan dice, gracias por el dato, amigos. Pues la verdad, pero creo que mi PC no cumple con esos requisitos. No, yo creo que el mío tampoco. A ver. Listo, aquí ya encontré los requisitos más detallados. Dice, procesador. Una giga, una gigahertz, o más rápido, con dos o más núcleos en un procesador de 64 bits compatibles o sistema de un chip S o C, SOC. Pues la verdad, hay computadores de antes del... Incluso del 2011 para arriba que... Pues que tiene esa característica en procesador. Tarjeta gráfica. Gráficos compatibles con DirectX 12 y WDDM 2.X. Bueno, DirectX 12. Ese sí es un detalle más... Ahí está el Mi 8. DirectX 12. Digamos, si yo tengo un procesador... Vamos a hablar de una segunda generación Intel. Intel 2900... Y5, por cámarle un Y5. Hay una serie... Ya les voy a decir. Eso con eso es que sí, es que a veces... La fácil es decir después del 2016, pero... Si uno mira más a detalle... Se puede encontrar... A ver, DirectX... DirectX hace desde cuándo está... Bueno... DirectX... A ver... Si el Y5 de segunda generación... No, él dice... Soporta 10... Soporta 10... El... Segunda generación... El tercera generación... Si es que DirectX 12 ya cambia... Ya cambia totalmente la situación... Tire de X... Tire... No... Uy... Si, tal vez un cuarta generación... Un cuarta generación... Miremos, un Intel de cuarta generación... ¿Ya en qué generación estamos? ¿En la novena? Estamos en la décima... En la décima... Obviamente... Por ende... La generación de Ryzen también lo aguanta... No, los Ryzen en realidad son nuevos... Sí... Entonces... Uy... Es que DirectX 12... Toca revisar... Que cuáles son los... Pero no... En ese caso... Si debería ser un procesador más... Podría ser de pronto... De pronto tercera... Tercera generación aguanta... Pero ya... Primera, segunda... Tal vez tercera raspando... Toca revisar que... Porque si... Si es DirectX 12 obligatoriamente... Si va... Si toca un computador mucho más nuevo... A ver... Yo tengo un procesador i7-6500U... Esa es sexta generación... Esa es sexta generación... O sea que en teoría... Si no le serviría... Porque yo estoy acá mirando los requisitos de mi sistema... Tengo 12 GB de RAM en este... Y tengo si... El procesador de sexta generación... Ah... Otra cosa que pide... Es... Pantallas mayores a 9 pulgadas... Con resolución mínimas en HD... O sea en 720... Pues mire... Yo le voy a decir algo... Dicen que... Según lo que estoy mirando... El... DirectX... O sea que Windows 10... Se ejecuta bajo DirectX 12... Ok... Entonces el que tenga... O sea digamos... Si yo tengo... Mi computador es del 2000... Como del 2013... 2014 el mío... Es un i5 de cuarta... Entonces... En teoría podría correr... O sea del 2014... Podría correr un... Un Windows 11... Entonces no es tan cierto... Que tenga que ser después del 2016... De hecho... Acá estoy viendo... En la página de Microsoft... Donde hablan sobre las novedades de Windows 11... Hay una aplicación que ellos tienen... Hay que descargarla directamente... Desde la página de Microsoft... Para verificar si el computador que uno tiene... Cumple o no con los requisitos... Entonces de pronto... Don Jonathan puede hacer uso... Vamos a compartir de una vez esta página... En el grupo en Telegram... Y ya la compartimos también... En el chat en Spreaker... Para que quienes la... Quienes nos estén escuchando... En Spreaker... Ya sea en vivo o en diferido... Puedan encontrar esta información... O en el... En el grupo en Telegram... Listo... Entonces... Pues pille... Si el tercera generación... No... Incluso el segunda generación... ¿Sabe? Sí... El de segunda generación... Ya soportaba... Tire de X12... Porque yo tenía en un segunda generación... Pero... Vamos a tener un computador con la lengua afuera... Sí... Sí se nota en video... O sea... En video sí se nota... Porque digamos... Yo habría un partido de... No sé... Habría un partido en vivo... Por la... Digamos... Y Spreaker... ¿No? Ponía Spreaker... Y habría un partidito... Entonces sí se la guía un poco... Ya cuando me subí a tercera generación... Ya no se la guía... Pero no quiere decir que no lo corra... Bueno... Hay otra cuestión... Algunas características de Windows... Dice Microsoft en su página... De Windows 11... Han aumentado los requisitos más allá... De los que se indican... Entre los requisitos mínimos... Y a continuación se proporcionan algunos detalles... Por ejemplo... Compatibilidad con... Modem 5G... O sea que el computador... O sea... Ya no se van a acelerar computadores con 2.4... Si no... Tienen que ser 5... 5G... En conexiones a redes Wi-Fi... Eh... Monitor HDR... También requiere una unidad... Flash USB BitLocker To Go... Cliente Hyper... Hyper-V... Para virtualización... Si... Requiere micrófono y altavoz para ejecutar Cortana... Eh... Direct... Direct Storage... Oh no... Requiere una unidad SSD... Direct Storage... Mmm... Van a requerir videoconferencia inteligente... O sea... Un computador con una biocámara... Micrófono y altavoz... Salida de audio... Y también un asistente de voz... MVA... Que requiera un micrófono y altavoz... Mmm... Miren... Estos computadores ahora tienen que venir compatibles con sonido espacial... Estos de Dolby Atmos... Y es que Microsoft... Ha tenido desde hace tiempo atrás convenio con... Con Dolby, ¿no? No, pero pues... Debe correr unos parlantes de estéreo normal... Que tienen el soporte, ¿no? Los computadores que vengan con la opción táctil... Tiene que ser una función multitáctil... Procesamiento para el dictado por voz... Y activación mediante voz... Que esto ya lo traía... Por ejemplo, los de Apple lo traían con el tema del... Del OJPILI... O sea, el Siri... Ya algunos procesadores Intel de última generación no alcanzaban a... A tener esa opción activada por defecto... Wi-Fi 6E... Con el respectivo hardware y controlador... OELAN IHB... Y una enrutadora AP compatible con Wi-Fi 6E... Windows Hello... Que requiere una cámara configurada para imágenes de infrarrojo IR... Cercanas o lector de bueyes digitales... Para la autenticación biométrica... Bueno, eso es normal... Bueno, y pasando a otros temas... Hablemos ahora sí de Harmony OS... Que es el nuevo sistema operativo que han anunciado la gente de Huawei... Recordemos rápidamente... Huawei... Sufrió un fuerte bloqueo a nivel económico... A nivel geopolítico... Por parte de Estados Unidos... Gobernada por Donald Trump... En el cual decían que Huawei estaba desplegando sus dispositivos... Para realizar actividades de espionaje... Por lo cual recibió fuertes sanciones... Bloqueos y demás... E incluso sancionando a terceros... Que desarrollaran aplicaciones en esos celulares... Incluidos Google y demás... Obviamente Google, dueño de Android... No podía desplegar entonces Android en esos celulares... Ni mucho menos prestar servicio para sus aplicaciones... Y otras cosas más... Fueron dos, tres años casi muy difíciles para Huawei... En donde tuvo que enfrentar muchas cosas... Entre esas la detención por parte de unas sus gerentes en Canadá... Y otras cosas más... Y esto llevó a que Huawei siguiera sacando equipos... Siguiera desplegando su tema con las redes 5G... Pero también se enfocara ahora en desarrollar su propio sistema operativo... El cual fue presentado ya hace unas semanas atrás... En donde mostraban... Que el enfoque de ellos no solo iba a ser a los celulares... Sino que iba mucho más allá... El enfoque de ellos es que el sistema Harmony OS... Va a estar implementado en todo lo que tenga acceso a Internet... Desde una nevera, desde un bombillo... Desde una... Mejor dicho, lo que sea... Todo el Internet de las cosas va a tener una base compatible con Harmony OS... Si usted tiene un celular Android... Va a ser compatible con Harmony OS... Si usted tiene un computador Windows... Va a ser compatible con Harmony OS... Y lo mismo un computador con Mac... Van a sacar también tabletas... Van a sacar relojes inteligentes... Van a sacar televisores inteligentes... Mejor dicho... Harmony OS es una fuerte competencia... Es una fuerte... Por decirlo así... Apuesta que están haciendo los de Huawei... Para decir... Mire, aquí estamos... Trump nos quiso joder el camino... Pero nosotros antes aprovechamos esto para sernos más fuertes... Y por qué no... Ya dejar de hablar... Ya hay que dejar de hablar que existe un duopolio... En tema de sistemas operativos para celulares... Sino que ya hay tres sistemas operativos... Android... IOS... Y Harmony OS... Que es el de Huawei... Es un sistema que está basado en Linux... Digamos que cogió lo mejor de Android... El tema de Linux... La rapidez... La estabilidad... Pero también cogió muchas cosas de IOS... De los sistemas de Apple... Incluso en el sentido de la parte visual... Y de interacción y esas cosas... En términos sencillos... Dicen que Harmony OS... Coge lo mejor de ambos sistemas actuales... Lo mejor de Android... Y lo mejor de Apple... Para sacar ellos su propio sistema... El cual es completamente abierto... Y gozará de código abierto... Para el desarrollo... De múltiples aplicaciones... De beneficios... De alternativas... De facilidades en su uso... Y pues lo que mostraron... Déjenme decirlo... Ni bandacho... Es muy potente... Es muy llamativo... Y tiene un enfoque realmente... A lo que va a ser la... O sea... El Internet de las cosas a futuro... Nosotros hace 15 días... Casualmente hablábamos... Con Don Iván Dacho... Sobre la domótica... Hicimos unos primeros pinitos... Hablando sobre el tema de la domótica... Lo que es tener una casa inteligente... Y demás... Lo que nos mostró Harmony OS... Es que... Sencillamente... Haciendo uso de un hardware... De un celular Huawei... Que tenga Harmony OS... Y si usted lo acerca... A su cafetera... Que se conecte a Internet... Automáticamente... Harmony OS... La va a detectar... Y usted la va a poder manipular... Desde ese celular... Con solo hacer el toque... O sea... Utilizando la tecnología NFC... Y así... Hacer muchas cosas... Está el tema... La continuidad de... De funciones... Lo que se conoce como... Handoff... En donde... Si usted está haciendo una cosa... Con el celular... Lo puede terminar haciéndole... Con la tableta... O con el computador que tenga... Vuelvo y digo... Este sistema es compatible... Para ejecutarlo... Desde Windows... En computador en Windows... O desde computadores... Con Mac OS... De los de Apple... Entonces... Realmente... Harmony OS... De Huawei... Rompió... Todo... Todo... Todo el tema de... De barreras... O de limitantes... A la hora de tener todo... Multiplataforma... Sencillamente... El que tenga un Huawei... Va a tener acceso a todo... No va a ser un sistema... Para nada cerrado... De hecho... Eh... Huawei da la oportunidad... Que cuando usted compre el celular... Puede pedirlo... Que venga una vez con Android... O con Harmony OS... Preinstalado... O incluso... Si usted tiene conocimientos suficientes... Lo cual... Cualquier video... Tutorial de YouTube... Le permitirá... Eh... Instalar después... Ir cambiando de sistemas operativos... En su celular... Obviamente... Guardando todo en un... Un archivo de nube... Para que no se le borren los archivos... Ni nada de esas cosas... Entonces... Don Iván Dacho... Déme decirle... Esta apuesta de Huawei... Con su Harmony OS... Es muy prometedora... Hay que... Ojo... Hay que ponerle mucho cuidado... Bueno pues... Pues nada es interesante... Pues es interesante que sea basada en Linux... Eh... Vamos a ver... Que... Como funciona realmente... Pues... Primero tienen que conquistar el mercado chino... ¿No? Ah no... Eso sí... Porque pues... Tienen la competencia ya... Con el... Bueno digamos que... Xiaomi... Su... Su capa de personalización... MIUI... Es... La MIUI... Digamos que ellos también han llevado... A los relojes... ¿Pero sabe algo? Sí... Estaba leyendo... Y muchos expertos decían... Que esto... Sencillamente iba a motivar... A que Xiaomi... También sacara su propio sistema operativo... Y dejara de utilizar esta vaina de personalización... Sus parches de personalización sobre Android... Sino que ellos también se animaran... Porque... Xiaomi también ya tiene un ecosistema desplegado... Usted ya no lo había contado... Están... Está el My Box... El My TV Box... Por eso cuando usted me decía... Todo este tema de que... Todos los dispositivos que iba a tener... Huawei... Con su Harmony OS... Pues digamos que Xiaomi ya tiene algo desplegado... Con todo su... Con todo su ecosistema de... De electrodomésticos... De hecho esto está también para que incluso la misma... La misma Samsung se anime a... A sacar su propio sistema... De hecho ellos tienen... Ellos tienen un sistema propio... Tudsen creo que se llama... Tudsen... Tudsen... Pero uno... Como que la cosa no... No funciona muy bien que digamos... Porque es que eso es complicado... Sobre todo es complicado con los desarrolladores... O sea tiene que hacer algo que... Que no sea tan... Que no sea tan difícil de llevar... De llevar a esa plataforma... Que es digamos que... Digamos que de... De Android a la plataforma Harmony... Pues no va a ser tan difícil... Porque pues tienen el mismo papá que es Linux... Mientras que cuando crearon el... El famoso Windows... Windows Phone... Sí... Pues obviamente no tenía nada que ver con Android... Y pues llevar aplicaciones a esa tienda... Fue mucho más complicado... De hecho ahí le hacen el quita el tema del bloqueo... Porque como es... Usa parte de... O sea Harmony OS... Está basado en Linux... Pero es quitarle sí... Obviamente el principal motivo fue quitarle el paso a... O sea no tener nada que ver con licencias de Android... No tener nada que ver con el mundo Google... Pero se pueden correr aplicaciones de Google... Sí... Porque pues están usando la arquitectura madre... Es como si yo buscara correr algo en Units... Y migrarlo a Linux... Pues no va a ser tan complicado... Porque digamos que Units es... Digamos que el papá de Linux... Llamémoslo así... Entonces se parece mucho... Todo el tema de programación se parece mucho... ¿Usted compraría un dispositivo celular para instalarle Harmony OS... E irlo probando? Yo... La verdad es tentativo... Toca revisarlo a ver qué tal... Como... O qué aplicaciones tienen... A mí me gustaría... Probar Harmony OS... O sea no me puedo quedar con la... Con la tusa de no probar... Probar el sistema... O sea uno tiene que... Antes de... O sea uno tiene que dar la oportunidad a las cosas... ¿No? Probarlas y... Además que esto va a poner interesante la cuestión... Porque Apple siempre ha presumido que sus equipos son más longevos... De hecho lo contábamos... El iPhone 6S que salió en el 2015... Va a tener otro año más de soporte con la última actualización de iOS... O sea que va a tener actualizaciones mínimas hasta el otro año... Estamos hablando de un equipo que va a tener actualizaciones de 7 años... Un celular... Algo pues que en los dispositivos Android no es que se vea mucho... Entonces Apple siempre presume que ellos como enseñan a detalle su hardware... Pero también su software... Entonces digamos que pueden hacer un mejor uso... Frente a lo que pasa con Android... A lo cual Google respondía... Pues para eso entonces nosotros vamos a sacar los Pixel... Pero pues Pixel no es que haya... O sea a Google le ha costado el tema la curva de aprendizaje... Ya sacando su propio hardware con Pixel... Recordemos que hace dos años... Tuvieron que retirar a los seis meses un celular por fallas de seguridad... Donde incluso cualquier huella... Así usted le haya puesto la suya... Cualquier huella desbloqueaba el celular... Entonces a Pixel le ha costado... Yo creo que en este caso Huawei... Que tiene la experiencia a nivel de hardware... Va a poder sacar un buen celular... Que le corra su sistema... Hay que ver que tal va a ser el rendimiento de ese sistema... Porque promete mucho... Pero ya a la hora de usarlo en el día a día... Será la prueba de fuego... Pero pues creería yo que la curva de aprendizaje para Huawei... O sea desarrollando su propio sistema operativo... Va a poner a la parada a ver que tan cierto es eso... De que si usted diseña su propio hardware... Y a la vez su propio software... Va a tener equipos mucho más competitivos... Y más longevos en el tiempo... Pues eso siempre digamos que ha sido así... Con todas las marcas... Que saben sacarle mejor el rendimiento al propio hardware... Eso es como ley... Ley en la parte de informática... Pero bueno... Yo le cuento que... Yo tuve el iPhone 3G... 3G... Y a mí no... Ya en el 2000... En el 2013... A mitad del 2013... Ya no me servía para nada... No tuve mucha vida... Es que ahí estuvo... Es que ahí estuvo el aprendizaje de Apple... De hecho... Los primeros procesadores de los iPhone eran... Se los hacía Samsung... Apple... Consultó a Intel... Para que sacara sus procesadores para celulares... Intel no quiso... Y después de las constantes peleas entre Samsung y Apple... Apple decidió irse por su cuenta sacando sus procesadores... Y... Realmente... La primera muestra de un equipo longevo fue con el iPhone 4S que llegó... Empezó con iOS 5... Y llegó hasta iOS 10... Llegó... O sea... Tuvo... Se salió para el año 2012... Salió... O sea... Se tuvo sus buenos años... De hecho... Cada de los equipos de Apple van durando mucho más tiempo... La cuestión es que... Al principio... Por ejemplo... El iPod Touch que tuve que tenía un buen procesador y todo... Se duró solo 3 años... De soporte... No más... O sea... Le corrieron solo 3... 3 sistemas operativos... El resto quedó ahí obsoleto... Pero ya ahorita uno mira todo y... O sea... Un celular desde el 2015 que siga teniendo actualizaciones... De hecho... En los Mac OS... Hay... Hay computadores... Procesadores Mac... Los MacBook Pro... Desde el 2013 siguen teniendo actualización... Y van a tener actualización hasta el otro año... Desde el 2013... Entonces... Pues obviamente... Habla muy bien de lo que es la implementación de un sistema propio... Esperar a ver cómo les va con los... Con los M1... Con los procesadores propios de Apple... Los Apple Silicon... A ver qué tal... Pero pues si promete mucho... De hecho... Mire que estaba leyendo un muy buen artículo... Sobre los procesadores de Apple... Para los computadores... Eh... Esta vez lo hicieron al contrario... Toda la curva aprendizable hicieron con los iPhone y con los iPad... Sacando procesadores... Cierto... Y el procesador que está hoy corriendo los Mac actuales... Es un procesador basado en el procesador del último iPhone... Obviamente con más núcleos... Con más capacidad... Eso se veía venir... Porque pues desde que... Pues la arquitectura de los celulares había sido muy buena... Y por eso la querían llevar a... A los equipos... Entonces... Lo que está haciendo Harmony... Es de verdad... Es plantarle cara fuerte... Esto es para que Android tiemble... Y esto es para que Apple también tiemble... Es que realmente... Está planteando mucho... Y es aquí para que... Empresas como Xiaomi... Y como Samsung... También se... Se las... O sea... Se mosquien... Se las pisan... Y digan... Bueno... Vengan nosotros también... O sea... Si esto los de Huawei lo hicieron a través de un bloqueo y todo... Cualquier otra empresa se hubiera echado a la quiebra... Se hubiera... Se hubiera echado a la pena... Se hubiera dejado... Comprar por otra... Pero no... Ellos más bien al contrario... Es muy seguro que Xiaomi tome el mismo rumbo... ¿Y tendría con qué? Incluso... Incluso que... Incluso... Poder usar el mismo Harmony OS personalizado... Pues para crear cierta independencia de Google... Y mire que aquí... Don Gabriel Castellanos en el grupo de Telegram nos dice... Harmony OS está vigente mientras los desarrolladores lleven sus apps a ese sistema operativo... Ojalá triunfe a ver si se diversifique el mercado... Aunque hay la ventaja como lo decíamos hace un momento... Es que todas las aplicaciones de Android le son compatibles a Harmony OS... Y también Don Gabriel dice... Otra ventaja que está ofreciendo Huawei es que otros fabricantes adopten a Harmony OS... Claro... Y es que este es un sistema abierto como le decíamos al principio... Entonces... Es seguro que Xiaomi de pronto tienda por irse a Harmony OS... O sea... Puede ser... Es una posibilidad... Claro... Porque pues... Se sabe cómo están los temas comerciales con... Con Estados Unidos... Y a mí me gusta esto... China y Estados Unidos son competencia... Son competencia y seguramente Xiaomi tome la misma... El mismo camino... Incluso adopte el Harmony OS para su... Personalizado por ellos, ¿no? O de pronto saquen el propio... Eso es que también... Una pregunta... Cuando la rueda está inventada... O sea... Realmente esto es por un tema comercial también... Créame que si no hubiera existido el bloqueo este... Que quiso hacer Trump... Pues... Esta gente sigue su camino, ¿no? Ellos estaban haciendo sus experimentos de sistema operativo... Pero pues no estaban tan afanados... Cuando pasó este bloqueo comercial ya... Acelerando el proceso... ¿Qué sistema... ¿Qué sistema corre en los... My Box de... De televisión de... De Xiaomi? No... Corre en Android TV... Android TV... Ah, ok... Sí... Eh... Obviamente todo esto es muy inventado... Eso es para nosotros los usuarios... Y bueno... Para un imantacho porque se hará ampliar la gama de soporte... Que va a tener que presentar... Pero... Digo que es beneficioso para nosotros los usuarios... Porque... Realmente... Realmente... Y lo dije en el podcast quincenal que se publicó el domingo... Eh... La última presentación de Apple... O sea... Fue muy tibia como el café de los Danieles... O sea... Fue una vaina muy insípida... A nivel de desarrollo interno y los desarrolladores estaban muy felices... Pero a nivel de novedades para el usuario... Realmente nosotros como que quedamos... Bueno... Y aquí la gran novedad es que le metieron desenfoque a las llamadas en FaceTime... Y ya... Y que se pueden agregar a calendario cuando eso se puede hacer con... Con Zoom... ¿No? Entonces... Realmente... Las novedades últimamente en los... En los sistemas operativos venían de un cuentacotas... De muy poquito... De muy poquito... De muy poquito... Y esto obedeció a una cosa... Y es que el mercado sencillamente se estancó... Quedaron en unas zonas de confort muy cómodas... En donde Android tenía su tasa de mercado... iOS tenía su tasa de mercado... Competían entre ellos... Eventualmente un usuario de un sistema operativo se cansaba y se iba al otro... Y después... El otro se iba para el otro sistema... O volvía... O continuaba... Dependiendo... Pero realmente no había novedades... Entonces esto que está haciendo Huawei con HarmonyOS... Es tocarle la campaña y decir... Mire... Ustedes no presentan nada nuevo... Yo sí presento una novedad... Y lo que ellos hicieron en ese... En esa conferencia... Que fue con público... Algo que no ha pasado en Estados Unidos... Porque todas han sido netamente virtuales... Esta fue con público y demás... Lo que presentaron es realmente... O sea... Prometedor... Y esperaría yo hasta el otro año... Porque toca así... Que Android y Apple... Le sepan responder a HarmonyOS... Porque con esto... HarmonyOS... Créanme que va a captar mucho mercado... Ellos van obviamente por el mercado chino... Pero también van por el mercado... Ah... El mercado chino es el... Digamos que el mercado básico... Empiezan por ahí... Pero obviamente se empiezan a extender... Y ahí se le va a meter fuerte al rancho a Apple... Porque Apple de cierta forma... También juega de local en China... Teniendo en cuenta que las fábricas de Apple están allá... De hecho todos los dispositivos de Apple... Dicen Made in China... Sí, pero digamos que sí... Y la tasa de uso... El principal indicador es que en China... Adapten sistemas de... De Huawei... Ajá... Entonces... Yo sí digo... Muy bueno esto... Porque a la larga en otros como usuarios... Así no adquiramos los productos de Huawei... Así no compremos esos productos... Nos va a beneficiar que llegue este nuevo competidor... Porque... Dependiendo del sistema operativo... O sea, independiente del sistema operativo... Que ustedes usen... Regularmente... Ese sistema operativo... Le va a tocar... También ofrecer cosas que sean iguales o mejores... De las que está ofreciendo ya en estos momentos... Huawei... Y a la larga eso... Pues para nosotros los usuarios es bueno... Es que entre más competidores hay... Es mejor... ¿Qué es lo que pasa por ejemplo con la prensa en Colombia? ¿Aquí la prensa en Colombia por qué es tan mala? Pues porque todo eso está manejado con unos monopolios informáticos... En donde entonces... Ya nos acostumbramos a que toda la vida tenemos que escuchar a Julito... A Néstor... A Luis Carlos... A Vicky... A la Guri... Y ahí nos salimos... Y cuando se intenta sacar un medio independiente... Este no va a tener el músculo financiero... El capital necesario... Y va a quedar sencillamente parcializado... O solo para el internet... O solo para ciertos públicos muy específicos... Del resto del grueso se lo siguen llevando ellos... El día de mañana que entre un medio... Ya sea nacional o internacional... Con el suficiente músculo... Va a ser que los otros medios que lleguen... Se replanteen su estrategia... Para seguir reteniendo... A sus espectadores... No sé, Don Iván Daccio... Si quiere decir algo más... Pues nada, no... La competencia siempre... Pues obviamente siempre exige... Siempre... Hace que... Pues que todo se mueva... Que todo se inove más rápido... Igual digamos que la pelota no la tiene Huawei, ¿no? La pelota la tiene Google, la tiene... La tiene Apple... Claro... Ellos son los que llevan... Y bueno... El que tiene que conquistar acá... Más que los otros ponerse nerviosos... El que le toca saber vender su sistema... Es a Huawei... O sea, obviamente sí... Sus reservas... Pero pues nada... Huawei dice que realmente tiene que... Que mandar la parada... Así es... Coincido completamente... Huawei obviamente va mostrando una serie de novedades... Pero pues ya... El balón sigue estando entre Apple y... Y Android... Porque es que al fin y al cabo estaba haciendo cuentas... Apple sacó el iPhone en el 2007... El sistema que ellos lo llamaban era iPhone OS... Y al año siguiente salió... Android, ¿no? El primer Android fue un HTC... ¿Se acuerda? Sí... Que traía la opción dual... Tanto... Táctil como de botón... Como teclado... Sí... Desde ahí ellos comenzaron a desarrollar... De hecho... Obviamente... Apple tenía la base de Mac OS... Y lo que hicieron fue simplificar el sistema... Y Android pues lo que hizo fue apoyarse mucho en Linux... Pero también comprando Android... Porque Android antes era una empresa completamente independiente... Entonces... Google hizo... La que tenía que hacer... Que es comprar Android... Eh... Eh... Mire... Don Gabriel nos dice esto... En la prensa tecnológica pasa lo mismo... Con los monopolios de información y reportes pagados... Han hecho caer empresas y productos... Lastimosamente mucha gente compra tecnología... Si un medio de comunicación habla bien de algún producto... ¿Se podría hablar de esto con lo de Huawei... De una democratización... Don Iván Dachi... Y de paso le traslado la pregunta también a Don Gabriel... Yo le digo que Huawei y Apple hacen mucho eso... Y bueno... Es que esto pasa también hasta en el mundo de los videojuegos... Pagan influencers para que hablen a veces bien de... O sea... Hablen disimuladamente bien de algo... ¿No? No lo dicen tan de frente porque... Los seguidores no son brutos... Y más en este campo de la tecnología... Sí... Pero disimuladamente van dándole puntos a algo que ellos... Pues que por el que le pagaron... Eso es... En eso estoy de acuerdo... De hecho yo... Sí... Por ejemplo los influencers de... Sobre todo... Hay mucho influencer español en el tema de videojuegos... De consolas y eso... Y obviamente están... Muchos fanboys... No, Super Soniers... Super Soniers... Pero es que intentan disfrazarse de... Sí... Como ellos tienen que comprar las tres consolas... La Nintendo, la Sony... Y entonces ellos dicen... No... Nosotros somos imparciales... Yo tengo todas las consolas... No sé qué... Pero... Pero cuando están haciendo los análisis... O los versus... O a ciertas comparaciones... Pues... Sí se les nota su preferencia clara a Sony... Obviamente no lo pueden decir de frente... Lo mismo pasa en tecnología... En tecnología pues... Ellos no van a... Arrajar de un producto... Pero sí van a darle muchas más flores a un producto... A ellos los han... Claro... Les han pagado... Cuando los consientan más... Oiga todas estas... Confidencialmente... Confidencialmente... Le cuento que pues... Una vez... Una... Una empresa de tecnología... Le pagó a Chef a tu casa... Para que... Atendiera a... Periodistas de tecnología... Cinco cenas... Pues... Ahí verá... Ay... Qué bien... Qué bien... Mire que... Estaba escuchando... Recién salió el iPhone 12... Me puse a revisar podcast de Apple... A ver... Mirando a ver las reseñas... ¿No? Y en un podcast que estaba escuchando... De una plataforma que se llama... Apple Esfera... Le habían hecho la pregunta... A quien manejaba el podcast... Y decían... Bueno... Pero ustedes... ¿Cómo hacen para tener todos los iPhone... Y probarlos? Porque... O sea... El año pasado sacaron cuatro iPhone... Entonces hicieron la prueba... El rendimiento de los cuatro iPhone... Y los compararon inmediatamente... Con los modelos anteriores... Y todas esas cosas... Entonces... Como decían... Entonces dijeron... Mire... Apple obviamente nos hace firmar... Cláusulas de confidencialidad... Pero esto que vamos a decir... Sí lo podemos decir... Apple... Nos selecciona... A la prensa... Preferiblemente... A los que hablan bien... De la marca... Pero también a los que pueden tener... Una especie de mirada crítica... Les entregan los equipos... Dependiendo del periodista... Dependiendo del medio... Se los entregan para que lo use... 30 días... O incluso dos meses... Eso sí... El equipo se lo entregan con un embalajito... Y lo tiene que devolver... Con lo mismo... Sin rayaduras... Sin golpes... Nada de esas cosas... Con todas las sesiones cerradas... Con todo... Pues porque obviamente... Si usted lo va a utilizar... Usted le va a ingresar su propia sesión... Y eso... No le piden número... O cantidad de... De reviews... O de reseñas... O de artículos... O de videos... Hablando del producto... Sino si... Si piden pues que... O sea... Que trata de hacer su reseña... Lo más fiel posible... ¿No? A cambio de dejar el equipo... Si la persona después ya quiere... Adquirir el equipo... Lo que puede hacer es que... Manda la solicitud a Apple... Devuelve ese equipo... Porque ese equipo es de muestra... Y Apple le da la oportunidad de pronto... De tener un descuento notorio... A la hora de comprar... Ese equipo ya para su uso personal... Muchas empresas... Hacen exactamente lo mismo... ¿No? Entonces ahí están donde... Ahí está el tema... Yo por eso... Personalmente prefiero las reseñas... Que hagan los usuarios... Que son más sinceros... En el sentido en que... Se compró el equipo... Y lo está probando... ¿No? El que... Esa... O sea... Un usuario de YouTube... O... Que diga... Vamos a hacer el... El unboxing... De todos los celulares... Que salieron de Samsung... En esta temporada... Pero realmente... O sea... Samsung le está pagando por eso... Así de sencillo... En cambio... El usuario que... Ustedes lo vean en un escenario... Está sencillito... Y diga... Mire... Me compré este... Lo vamos a probar... Ese usuario de pronto... Va a tener una opinión... Mucho más sincera... Eh... Aquí Don Gabriel dice... Para la muestra... Hay blogs que solo hablan de Harmony OS... Como... Un fork de Android... En cierta forma... Desprestigiándolo... Y eso es seguramente pagado... Por empresas como Samsung... O Motorola... Para hacer quedar mal... A la competencia... De hecho... Mire... Don Ivanda Chile... Hacer una cosa... Esta mañana estaba escuchando noticias... Eh... Sony sigue con el desabastecimiento... De procesadores... Sony no ha podido cumplir... Con la tasa de mercado... De vender su Playstation 5... Y hace cuántos... Hace cuánto tiempo no salió... Aunque sabe que han llegado... A Latinoamérica... Han llegado ahorita... Casualmente han llegado más... Pues quién sabe... Y si sabe que las empresas de ARM... En Taiwán... Eh... Ya mandaron un comunicado diciendo... Si nosotros ya estamos retomando... Nuestras órdenes de pedido y todo... Pero a la coyuntura y todo... Eh... Anunciaron... Que van a tener prioridad... Para Tesla... Porque Tesla hace uso de esos procesadores... De esa ARM... Y para... Apple... En el sentido de los procesadores... Para el nuevo A15... Que vas aquí... Sí... Ya sabemos que... Ya sabemos que Apple tiene... Tiene captado ese mercado de... De las... Obleas de silicio y todo eso... Sí... Y si sabe por qué no... Y si sabe por qué no... Tiene una firma... Sí... Nosotros ya lo habíamos hablado... Sí... Pero... Ya tenía acuerdos con ARM... Bueno... Yo ya tenía varios acuerdos... Incluso con las empresas suministradores de... De... De oleas de silicio... Que en esa tiene... Microsoft tiene una ventaja... Que Microsoft es... O sea... Ellos tienen su propia planta de... De oleas de silicio... Que es para los... Pues para los procesadores Intel... Entonces digamos que... En ese tiene... Tiene Microsoft tiene una ventaja contra Sony... En el tema de consolas que... Pues que tiene más... Tiene más facilidad para... Para crear los procesadores, ¿no? O para apoyar al... A AMD, ¿no? En el caso de los procesadores para... Para lesbots... La otra... Gran casa de procesadores es Qualcomm, ¿no? Y... Foscom... No, pues digamos como ensamblador de... De procesadores, ¿no? O sea, si ya... O sea, procesadores procesadores Intel... Pues obviamente AMD... ARM... Pero digamos que... Hay... Hay también plantas de... Que se dedican a la soledad de silicio... Y otras que se dedican al suministro de silicio, ¿no? ¿El procesador de su celular es Snapdragon, o cuál es? Snapdragon, sí... ¿Y qué tal? Pues... La verdad me ha ido bien, o sea, es un... Es un procesador... Ya le digo exactamente cuál es... Más dragones... Mientras tanto, aquí don Gabriel dice... Hace unos días bien al costo... La Playstation 5 en 3 millones... Pero ya no estaba disponible... Ya empezaron a... Pues sí, ya empezaron a llegar, pero pues... Pues se van, así como llegan, se van... Uf, sabe que... No, este es un... O sea, es un octacor más 2.2... Pero sí... Sabe que no le puede... Sabe que lo que pasa es que como yo... ¿Lo tienes roteado? No, o sea, yo le... Más que eso... Ese celular venía con... Con Android puro... ¿Por qué? Es de esos celulares que vienen en expresión... Que vienen con la versión Android... Android nativa... Sin capa de personalización... Pero como yo soy tan... Tan acostumbrado a MIUI... Entonces le... Le metí MIUI... Y no me muestra realmente... O sea... No me muestra realmente... Sí... El detalle... El detalle... Pero pues ya le puedo averiguar... ¿Qué procesador es? Y ese le... Es un Snapdragon 665... Ok... Venga, y le... Pues al meterle toda esa capa de personalización... Y demás... ¿Le afecta el consumo de la batería? No... ¿Es que sabe por qué lo hice? Porque es que el Android puro... No... No me deja duplicar aplicaciones... Y si no me deja duplicar... Las duplico con... Con Parallels... Que es una aplicación extra, ¿no? Sí... Y Parallels a mí no me funciona bien... Porque tengo que abrir... La segunda aplicación... No me recibe notificaciones en tiempo real... Entonces no me sirve así... Yo tengo como cuatro Whatsapps en mi celular... Por temas de... Sí... De negocio y eso... Entonces... ¿Qué? No, para temas de trabajo... Entonces... Entonces... ¿Qué? Me toca... Obviamente me toca recibir notificaciones en tipo real... Y no estoy para abrir una aplicación... A ver si me llegaron notificaciones... Entonces pues me tocó instalar Mewi por eso... Porque Mewi trae... Trae pues un duplicador de aplicaciones nativo... De Xiaomi... Y funciona muy bien... ¿Y ese Mewi viene en mandarín o... O ya en español? ¿Corre? No, eso es español... Todos los idiomas... Ah, mía... Y el... Bueno... No, me gusta mucho... A mí me gusta Mewi... O sea, yo me acostumbre mucho a Mewi... Es que acostumbre... O sea, yo tuve muchos celulares... O sea, yo tuve... Apple... Tuve... Huawei... Tuve Samsung... Tuve... Tuve Sony... Y yo llegué a... Xiaomi Mewi... Y ahí me quedé... Sí, ese fue el que lo cogió usted... No sé si fue el que lo conquistó... Sí... Bueno, Iván Dacho... Vamos a ver qué pasa de pronto... De pronto Huawei... ¿De pronto? Tal vez me guste mucho... Uno no sabe... Sí, uno tiene que estar siempre abierto... A cualquier posibilidad... Don Iván Dacho... Ya, yo creo que cerramos ya esto... Son las 6 y 33... Ya vamos para hora y 30 minutos de programa... Como siempre, la invitación es para que nos escuchen en todas las plataformas en diferido... Nos compartan, nos ayuden a crecer... Nos ayuden a llegar a cada vez más personas... Mañana, nuevo episodio podcast... Viernes, con Don Javier... Cinco de la tarde en Spreaker... El Twitter institucional es arroba... El Twitter de Don Javier es arroba... Contraguarria... El de Don Iván Dacho es arroba... Iván Dacho... El Twitter mío es arroba... JVP008... Y bueno... Don Iván Dacho... Chef a tu casa... Y más productos... Chef a tu casa... .com.co... Y tienda informática... .co... Bueno, ya saben... Arroba Iván Dacho en Twitter... Le pueden escribir... Le pueden consultar... Le pueden comentar... Lo pueden saludar también en el grupo en Telegram... No siendo más... Yo me despido... Don Iván Dacho... Muchísimas gracias... Que se recupere pronto... Que estén muy bien... Gracias... Por la invitación... Y bueno... Estamos en contacto con toda la audiencia... Para futuros programas... Claro que sí... Muchísimas gracias a todos ustedes... Todos somos... POS La Verdad... Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast... Gracias por habernos acompañado...